Cuando un niño es hospitalizado, sus padres pierden el rol de cuidador principal. Un rol que recuperan al alta y que en casos complejos, como el de aquellos que tienen una traqueostomía, no es fácil. Para ayudarles en la recuperación de este rol y adelantar la vuelta a casa, el Hospital Gregorio Marañón de Madrid cuenta con un programa de formación en el que las familias aprenden cuestiones clave, como el cuidado del estoma. Al principio pasan también como unas fases de duelo, de que tengo que acostumbrar a que mi hijo ahora tiene unas necesidades especiales. De primeras, es verdad que nosotros intentamos ser muy cercanos a ellos, intentamos explicarle, quitarle un poco de hierro en el sentido de que lo vais a hacer fenomenal, esto al final vais a iros a casa pronto, que es en lo que consiste, que recuperen un poco su vida personal, social. La formación se imparte a través de módulos y se adapta a cada familia en función de sus necesidades. Se comienza con una guía formativa, es un soporte en papel en el que hay imágenes y vídeos a través de QR y es donde las familias empiezan a ver qué es lo que tiene su hijo, que es una cánula, que es un estoma y van a tener ese primer toma de contacto. Después se van a hacer a pie de cama simulaciones con maniquís o con dispositivos que tenemos para que empiecen a practicar esas habilidades técnicas que van a tener que desarrollar luego en los procedimientos. Entonces se hacen a pie de cama con su niño, con el mismo material que tiene el niño. Además, se simulan posibles complicaciones que pongan a prueba los conocimientos adquiridos y la capacidad de reacción de los padres. Se les van a crear tres escenarios de simulación que van a corresponder con diferentes complicaciones en las que la vida de su hijo puede correr peligro. Si no tienen una respuesta rápida o si no hacen un uso de las habilidades que han aprendido previamente, o sea, tienen que actuar antes de que venga el servicio de emergencias. Gracias a estos talleres, puestos en marcha hace seis años, los padres recuperan el control de la situación y los niños pueden regresar antes a sus casas, lo que favorece también su desarrollo psicosocial. Nos vamos a casa con la tricotomía, que no era por lo que venía, han sido complicaciones, pero claro, es fundamental para podernos ir a casa y poder atender esta nueva necesidad que tiene Lucas.